Hola a todos, ¿cómo están? Nos trasladamos hasta la ciudad del verano, la ciudad de San Bernardino, porque tenemos una noticia increíble para todas aquellas personas que estén visitando la ciudad del verano de la mano de Automac, por supuesto. Y para darnos más detalles acerca de qué se trata, ya nos acompaña Henry Cáceres, el exjefe de canal de B2C de Automac. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido a Radio Venus. Hola, gracias a todos. Gracias a ustedes por su presencia y al público en general. Sí, como bien dices, estamos aquí en nuestra campaña Veranea Seguro, con calidad Michelin. La idea de la intención nuestra hoy es que la gente también se concientice de que es importante alinear, rotar, balancear y darle todos esos servicios al neumático. ¿Para qué? Bueno, para la seguridad y también para la durabilidad del neumático. Aquí contamos con la gomería móvil. Esa gomería nos permite trabajar en cualquier punto del Paraguay. Podemos hacerle servicio a flota, servicios a las personas también en general, consumidores finales. Es un camión que está preparado para todo lo que tiene que ver con servicio a auto, camioneta, camión. O sea, tiene todos sus servicios, ya sea alineación, rotación, balanceo y también el montaje del neumático, por supuesto. Qué interesante está esta activación. Y bueno, el día de hoy arranca esta activación y también va hasta el día de mañana. Exacto, correcto. Aquí desde las 2 hasta las 8 le esperamos aquí. El día de mañana, sábado, estaríamos de las 9 de la mañana a 8 de la noche. Contamos con regalos aquí para que también quería mostrarles. Tenemos balones, tenemos tapasol, tenemos aquí también que vengan a compartir un rato con nosotros. Se les va a revisar las cubiertas, el desgaste de las cubiertas, cómo está su pisada del freno también, las pastillas de freno. O sea, aquí estamos para atender al público que quiera acompañarnos. Estamos en la avenida Guillermo Naumán, aquí en San Bernardino. Les esperamos. La revisión toma pocos minutos, no es algo que va a tomar mucho tiempo. Y como digo, es algo importante, ya que para la seguridad de nuestras familias, es bueno que hagamos esa revisión, tanto del balanceo, la alineación, como la ratación de las neumáticos. Igual para la durabilidad del neumático, que también es muy importante ese tipo de servicio. Gracias, Henry, por darnos todos estos detalles. Y bueno, también mañana ya acercarnos con todo el equipo de Venus Media a hacer todo este tipo de servicio que nos están brindando. Gracias a ustedes. Les esperamos aquí, como les digo, hoy viernes de 2 a 8 y mañana sábado les esperamos de 9 de la mañana a 8 de la noche. Muchas gracias. Nosotros continuamos acá por la ciudad del verano, mientras a vos te dejamos que continúes con más canciones aquí por Radio Venus.